¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Ay, que me llamo, papá! ¿Por qué morirme no viene? Yo quisiera vivir siempre Porque morirme no viene Y me quisiera morir Por no vivir cuando mueras Por no vivir cuando mueras Yo quisiera vivir siempre ¡Ay, que me llamo! ¡Ay, que me llamo! ¡Ay, que me llamo! ¡Ay, que me llamo!